Tenga en cuenta Uy, su pendiente ¿Tú estás diciendo? Cabo, cabo, cabo Poco los ruchó, me ruchó Tienen jugado con él Si podemos montar ese NFC Hay aquí subiendo Que coño lo revivieron Vienen dos aquí conmigo Ahí cayó uno No te me vayas ¿Me pongo mediquí esta mierda? Ahí cayó otro, tira granada Abajo, abajo Todo conmigo y por eso Por otro lado Desaligo yo Y tu mano derecha viene uno Otra Hola Colmena al lado de la mía Este caso tranquilo Un poco que muera Quiero hacer inter cutting ¿De algún tipo de pelatino de la mía que metha ha presado? Estuflo Chamete al andere Este 우 kepo de acá Ok, ó Estuflo a tu hijo Atámonos Acta abajo ¿Dónde está confirmado? Si ya lo vi, abajo 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 Es por Poloncio hay una especie Ahí por el pasillo que está muy bonito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Ahí está Ahí está El otro también Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cazabollo, mira, Cazabollo Está ahí no está Ahí está Ahí está Son dos, son dos, uno abajo No hay No va, no va, pero está parando Ya va, ya va, lo voy a agarrar de espalda Unos Uno abajo Dos Yes, y Cazabollo Todo, miento ahí Ase abajo Unos 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 Estoy llamo, estoy llamo Pulso Uno abajo El sniper En el trabajo Supuestamente eso es Y que cuando cargas Uno no se que, pero tiene una explicación horrible Eso es Entro Dentro de ti, yo Dentro de ti, dentro de ti Sigo vivo, sigo vivo Después Después No, ellos se van a inventar por los cursos del mundo Pulso por si acaso Entra los insultos Sí, ya Entra un tipo sin corazón Extracción norte Vamos para allá, no estamos lejos Incoming dark zone Descubre Extracción Voy con Witcher Voy con Witcher Eh Yo le aviso Yo le llamo Vas huyendo para allá atrás Atrás, atrás, atrás conmigo Pulso Tengo dos Tengo dos aquí No, no, solamente para este A ver aquí que tengo Este tipo si corre Devuélvete yo, devuélvete Si, aparez De aquí conmigo Con casa, con casa Up 1 V 1 Me 1 V 1 Me No lo mate, no lo mate Un abajo. Confirmado. No los maten. ¿Pero para qué vienen? ¿Para qué vienen entonces? Emote, 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 todos arriba. No, no, no. Ya, I know you won't. I know you won't. I did it on one of y'all before. V1 and every time I won V1 y'all, y'all suck. Servers. When you have your whole team. You're the one server hopping, retard. But you're not. I said. You're 300 king right now. What the shit was your team? Terrible player. You're a terrible player. The definition of a terrible player. I can kill him. I've understood so many times. Where's this going? I can kill him. No, 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 no. Ok, now we're going to kill him. He's going to kill him. In the fire. The sniper hit. The sniper hit. The sniper hit. con esta esta gente nueva con gente nueva se murieron todito no no hay una abajo no nos están siguiendo hay una abajo nosotros huimos de ahí dos abajo pero que esos son los fáciles son los ETA no 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 aquí están los otros pero vamos para allá arriba entonces que hacemos vamos no estamos tan lejos ok ya lo veo hay una abajo yo tengo dos ETA más aquí dale dale te estoy dando pacos ahí calla calla aquí tres 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 abajo otro tiro granada tiro granada abajo esta muerto bastante pa pues